Y hoy está con nosotros Daniel Marco, un saludo, un aplauso. Hola, Daniel, ¿cómo estás, muñeco? Pues muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento de estar en México otra vez. Me da mucho gusto escucharte, a ver, platícanos qué sorpresas nos tienes para nuestro público. Pues venimos aquí a terminar la que ha sido seguramente nuestra mejor gira de toda nuestra vida, una gira que llamamos 20 Aniversario, porque la empezamos cuando empezó nuestro 20 Aniversario, aunque estamos a punto de llegar al 22 y todavía seguimos con ella. Y ya los últimos conciertos los haremos aquí en México y un par de países más por Latinoamérica, que iremos después. Pero ya son los últimos conciertos de esta gira y nos apetece mucho cerrarla aquí. Qué bueno, Daniel. Y vas a presentar tu nuevo sencillo, ¿no? También tengo entendido. Sí, porque justo presentamos el sencillo hace unos días. Y de hecho, la semana que viene creo que está previsto el siguiente sencillo, que también se podrá escuchar ya prontito. Y ya que hemos venido, pues no queremos irnos sin tocar la nueva canción para todos nuestros amigos de aquí de México. Perfecto. Esta exitosa banda española Despistaos. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Despistaos? A ver, platícame, Daniel. Porque siempre hemos sido un poco despistados. Ah, qué bárbaro. Entonces, en el momento de elegir el nombre teníamos muchas opciones y hicimos una lista con muchísimas opciones. Y nos quedamos con esta, pero realmente siempre lo tomamos como un nombre provisional. Nuestra idea era quedarnos con ese nombre hasta que encontráramos uno mejor y ya cambiarlo. Pero según pasaban los meses, nos fuimos acostumbrando tanto al nombre, ya nos sentíamos tan identificados con él, que decidimos quedarnos para siempre y ya van, pues eso, 22 años. 22, no, pues ya se quedó Despistaos, así déjalo, padrísimo. Sí, ya no vamos a cambiarlo. Oye, Daniel, ¿cuántos integrantes son de esta gran banda de rock urbano español? A ver, platícame. Pues somos cuatro, tenemos Lázaro a la batería, Crespo toca la guitarra, Alex con el bajo y yo toco la guitarra y canto. Y bueno, hemos ido a una formación que hemos dado un poco, unas cuantas vueltas, ha habido cambio de miembros en el grupo, pero la formación actual es bastante estable ya y es de las más duraderas. Perfecto, fíjate que esto es bien importante que lo sepa nuestro público y me da mucho gusto. Retornamos nuevamente, regresamos a lo del sencillo es mi mejor momento. Ese es el sencillo. Sí. ¿Por qué mi mejor momento? Sí. Pues era una canción, teníamos preparadas varias canciones y esta era una canción que nos gustaba mucho por enérgica, por optimista, porque habla de salir de fiesta y estamos en un momento nosotros en el que nos gusta mucho salir de fiesta. Entonces era perfecta para nosotros y aparte es que sentimos que sí que estamos en nuestro mejor momento. Estamos en un momento especialmente dulce y bueno, ¿no? Tenemos, no paramos de hacer conciertos, tenemos la suerte de poder viajar a otros países para presentarnos también. Las canciones nuevas que publicamos a la gente le gustan mucho, está gustando un montón a nuestro público. Entonces es un momento pues muy bueno y queríamos que quede reflejado ahí. Perfecto, esto se me hace excelente. Esta, los despistados entonces, su gira, van a estar aquí en Guadalajara, ya estuvieron, a ver, platícame rápidamente. En Guadalajara estaremos el día 9, la semana que viene. Perfecto. Es el último, de hecho, es el último concierto de la gira mexicana, porque estaremos primero en Aguascalientes, en Querétaro, Ecatepec, Toluca, Puebla, Ciudad de México y luego terminamos en Guadalajara. En Guadalajara. Pues a ver si... Para nosotros Guadalajara es un sitio muy especial, ya que nosotros somos de Guadalajara, España. Entonces, venir a Guadalajara, al otro Guadalajara, aquí al otro lado del Charco, siempre es muy especial para nosotros. Pues muchas felicidades, aquí los esperamos en Guadalajara, acuérdate que en Guadalajara somos muy especiales, como tú dices, y arriba ese ánimo de veras, muchas felicidades por todos estos éxitos. Daniel, gracias por todo, ¿quieres decir algo más? No, yo creo que ha quedado todo muy claro, y animo a todo el mundo a que venga al concierto, que va a ser muy divertido, seguro. Ándele pues. Muchas gracias, mi muñeco, cuídate mucho, saludos a toda la banda despistados. Saludos, hasta luego. Saludos.